Al tercer culado que baila Popi, él es GENTAO, un fuerte aplauso para él, GENTAO en la casa. Él tiene 22 años, es de la provincia de Buenos Aires. Popi dice que el arte es su pasión, el baile es su forma de expresarse, su baile es su forma de expresarse en las calles de Buenos Aires, es 24-7, se dedica a esto. Energía a pleno, sentado, GENTAO, en la casa. GENTAO en la casa. ¡Un fuerte aplauso! ¡Bienvenido! Bueno, y como le dije, que en este programa no solamente hay gente o jurado de...